Todo el mundo está hablando de Enrique Iglesias Y el diario de hoy salió a las calles a hacer unas preguntas Pero realmente eso fue lo que preguntó EDH ¿Usted sabe de qué sabor le gustan las pupusas de Enrique Iglesias? De chicharrón quizás De queso le gusta Paso No, no, a él le gustan de olorocas Con pepesca, con pepesca Ahí donde vivimos no está cayendo agua ¿Y qué sopa le gusta a él? Eh... sopepata Y arrojaguado Y mierda Huevo de toro Grijoles Arrojaguado Eh... sopa de chacalines con galguayste Ah, va, va Puta, maje, sopa de chacalines, hijo triste, vos Y yo digo de chipilín Eh, digo, vea Ah, va, perdón ¿Ustedes saben alguna canción de Enrique Iglesias? Dale, maje Yo no puedo, maje, yo Dale, se lo trate a hueves, hombre Espérate, que se me ha ido, maje Cantate una de Enrique Iglesias Jejeje, maje Mi mamá dice que es pecado, vea A Cereje, jara, estoy ove en un corazón para... Salude Ella quiere... Ja, 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 ella quiere... Jejeje La Cicuayuca vino a San Salvador A bailar a la Plaza El Trovador La Cicuayuca Jejeje Cantate otra vez Enrique Iglesias, pues Puta, maje, voje, vole, vea Va, la niña está triste Que tiene la niña Que llora la lágrima Jejeje La Macarena Jejeje Puta, maje, catá, perdón Si ya está, se fuera con Enrique Iglesias, ¿qué le hiciera? Sí, yo me quiero ir con él Mire, monto, verga, maje Jejeje Va, ayudo Yo le robaré un boxe a Enrique Iglesias Jejeje La debe de tener grande Jejeje Shhh Ay, ya me controles, jeje Antes que lleguemos a la casa Antes que lleguemos a la casa Antes que lleguemos a la casa ¿Qué pan dulce le debe de gustar Enrique Iglesias? Las peperechas Jejeje Jejeje ¿Qué pan dulce le debe de gustar meter el café Enrique Iglesias? Los alpores de arroz para que lo meta con café Yo quiero ejer ese café para que me meta el pan dulce A él le deben de gustar Las marias luisas, maje, o los pañuelos Yo no sé, pero yo quiero que me secuestre Me lleva al fin del mundo y al trifinio Y es así como salimos a las calles de San Salvador A preguntar si sabían algo de Enrique Iglesias Usted se hipota, resúrese las patas Alíse el pelo para ir al concierto de Enrique Iglesias Y acuérdese Echarse de sobrante porque no me acerques Se la va a llevar al camerino Y le doy unas cuantas vueltas ahí Así que nos vemos y regresamos al estudio Todo en domingo